Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene normas, tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene normas, tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene normas, tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, me deseando el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Tanto que venga a pasar, mi corazón tiene el vapor de sembrar, llegando de cualquier forma. Gracias.